Vamos Me encanta el rosa El look que tiene Esta canción creo que la cantaba en la casa Están muy rosa FAMILIA FAMILIA No saben lo que perdió Qué mal que ella se observará Cuando suena sin limpia Como tal y alor Nunca ve más mal En mi corazón Me gustó Me gustó Ella lo había escuchado Esa la canción O sea, no habéis visto El video así nomás Pero había escuchado Había escuchado la canción de de sol a solita ahora voy a reaccionar la otra porque tiene creo que en este canal tiene dos subidas más esta creo que es la última se llama dinamita esta es más cortita de la noche con carisma y explosiva como un cóctel lado a la boca está guita hasta que goce te enamoras solamente con el roce un pam pam un pam pam un pam pam esa esta canción como que la criticaron mucho decían que era más corta y que se yo pero me gusta igual o sea un pam pam un pam pam como que repite mucho me gusta más la de sola solita pero igual me gusta el look todo la producción está buena pasa que es más corta y muchos criticaban pero bueno siempre cuando sacas algo te van a entregar así que bueno está buena es pedajosa esta parte de abajo creo que está con la hermana no es yo quisiera tener una gemela o sea que bueno sería tener una gemela estaría re peor me gusta está un poco pobre la canción pero bueno tranqui es una canción y bueno estas son mis dos reacciones a la de yo ya la había escuchado igual pero quería ver el video y para pisionar vos ustedes porque me gusta mucho acá o sea la única que me gusta la casa es Camila Alatanzo literalmente estuvo creo que está tengo que bañar gente yo me bañé pero acá en Argentina o sea estuvo hace frío pero estos días están no tendría que aprovecharme así que bueno estas fueron las dos canciones sola y solita que me gusta más que esta y la de de llamada dinamita así que bueno estas están las dos canciones Después voy a reaccionar Otra que se llama Juego Que es mi canción Porque ya tiene tres Juego Esta Y la otra Solta Tiene tres Juego es Mi canción preferida Así que me voy a tratar De lookear un poco Y También voy a La voy a reaccionar Y voy a cantar Así que espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Bye